Primera parte. Capítulo segundo. El arquetipo del héroe. La realidad es un signo que al tiempo que revela, vela. Que interpela a la libertad humana para que interprete el signo. Raymond Panikkar. Los mitos son construcciones del inconsciente colectivo que la conciencia captura y procesa en forma de relato. A partir de este hecho, elabora unas imágenes arquetípicas imbuidas de una cultura específica. El arquetipo del héroe que hallamos en los relatos épicos de la antigua Grecia, en narraciones célebres como Hércules y los doce trabajos, o Perseo y su combate con la medusa, o Teseo y el minotauro. Incluso en los más conocidos y populares cuentos, o en la cinematografía actual, se constata que con independencia de la cultura de origen o el tiempo transcurrido, el arquetipo siempre es el mismo, y responde a una estructura única en la historia, es el arquetipo universal. Joseph Campbell lo bautizó como el héroe de las mil caras o monomito. Este arquetipo es el referente del valor y del sacrificio por un pueblo, por una doncella, o por toda la humanidad, no importa cuál sea el relato donde esté reflejado externamente el personaje, siempre se referirá a nuestro propio mapa interior, nuestro rescate, la liberación de lo que un día fue el ser, hoy es una multiplicidad de yoes o agregados, donde reside el ser oculto bajo una montaña de máscaras a la espera de ser liberado. Sólo desde el estado de conciencia, se crea conciencia. La llamada. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 14. El ser humano es un buscador de vocación. La naturaleza humana impulsada por y desde la propia esencia, se verá estimulada a desarrollar capacidades que propiciarán la búsqueda y le conducirán finalmente al descubrimiento de su verdadera identidad siempre que así lo decida, de ahí la segunda parte de la frase de Mateo escrita en el encabezamiento. Pocos los escogidos, el buscador se elige a sí mismo para llevar a cabo el camino de vuelta, nadie en su lugar podrá realizar esa acción. Ningún conocimiento real puede ser alcanzado por efecto del azar. El poder de fascinación de las ilusiones pasajeras desvía la inmediata percepción de lo esencial. Por derecho de nacimiento el hombre está llamado a la realización de este trabajo interno, descorrer el velo, desvelar lo oculto, alcanzar a comprender el misterio, será el objetivo de la vida, de ahí las múltiples llamadas a lo largo de una existencia humana. Es una llamada que el individuo probablemente rehuya o rechace durante las diferentes apariciones de ésta, por lo general no habrá respuesta la primera vez, y demasiado a menudo, tampoco en las siguientes. Este rechazo hará que durante un tiempo, ya sea este corto o largo, o quizá permanente, siga adormitando en su realidad particular, con sus problemas cotidianos y sus quejas eternas. No obstante, la llamada se sucederá varias veces en el tiempo, puesto que la naturaleza humana sigue el impulso del despertar. En alguna de estas manifestaciones, será animado por algún estímulo externo que le llevará primero a la reflexión y luego a la acción, y que finalizará con la decisión de escoger, o no, una de las dos píldoras, alegoría de las píldoras roja y azul del famoso film Matrix. Una, la primera, le hará contemplar la realidad tal cual es, gesto conocido como el cruce del umbral, es el inicio del camino del héroe. La otra, le permitirá continuar permaneciendo en estado de sueño o maya. Esta segunda elección, será interpretada como un nuevo triunfo de la materia sobre el espíritu. En el mito de la caverna de Platón, se percibe claramente la cárcel mental en la que el hombre se encuentra, y la consecuente complejidad de poder encontrar la salida del laberinto. Cautiverio, por otra parte, que muchas culturas antiguas conocen desde hace siglos y en sus relatos, epopeyas y odiseas, lo expresan de forma clara y abierta para aquel que pueda ver más de un nivel de interpretación, pueda empezar a romper sus cadenas. Sobre el miedo y la voluntad. El miedo se apoderará a priori del peregrino. El miedo, como relata Carlos Castaneda en su libro Las enseñanzas de Don Juan, es el primer enemigo del hombre, y dice así. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero, y el miedo que el hombre experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cardos. Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si el hombre, aterrado en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. El guerrero, finalmente elegirá la píldora roja, la que le ubicará en una realidad consciente, y ello implicará esfuerzo consciente o sufrimiento intencional. Ello le posibilitará la apertura a una realidad más objetiva, no obstante ésta no será ni agradable ni placentera. Decía Moura Vieque, para poder iniciar el camino de autorrealización se requería cierta preparación, así definía la estructura resumida aquí en cuatro requisitos necesarios para la búsqueda y franqueo del camino. Un propósito firme por alcanzarlo. Discernimiento consciente y absoluto, sin concesiones. Una disciplina de acero. Y sobre todo, iniciativa. La primera condición, el propósito, guión dirá Moura Viefe es indispensable. Si no se cumple, es inútil continuar. Mas si el propósito firme existe, uno debe dedicarse por todos los medios, en cuerpo y alma, a desarrollar la facultad del discernimiento. Sin el discernimiento, nada tangible puede ser alcanzado. Esta disciplina férrea hará que cualquier herida que el actor descubra en su mapa, se convierta en fuente de poder y sabiduría. Siempre que reserve, transforme y aplique, la totalidad de su energía a la realización de la obra, o el trabajo con mayúsculas, pues él constituye el objetivo principal y permanente de la vida. Aceptar la llamada y cruzar el umbral, será sólo el principio de un largo recorrido. Pero ni el recorrido en sí, ni lo que se puede intuir como el final, que no lo es, es motivo de narración de este brevísimo manual. En estas líneas, únicamente vamos a desarrollar cómo y de qué forma interpretaremos las huellas que el tiempo nos ha legado, y que, encerradas en los bestiarios culturales y religiosos de todos los tiempos, o tal vez en otros sistemas de receptáculos, cristalizaron en forma de símbolos a través de la historia, y sus diferentes civilizaciones y humanidades. Estos símbolos favorecerán el reconocimiento de las señales y los signos para quien decidió iniciar su itinerario interior. A continuación se describe un ejemplo de los muchos que existen, de cómo se desarrolla la llamada, la cual va desde el rechazo hasta la aceptación, y un inevitable descenso a los infiernos llamado oscura noche del alma por la mística cristiana. Y con el tiempo, una triunfal salida de la caverna o subida al monte Cármelo. Desarrollamos parte de una crónica sobre el vértigo del descenso, en la propia experiencia de León Tolstoy, conocido escritor ruso de finales del siglo XIX, y principios del XX, dices así. Hacia el atardecer de su vida, León Tolstoy, sufrió una terrible crisis existencial y espiritual que lo hunde en una profunda depresión, y que lo llevará casi al borde del suicidio. Siente un abismo, necesita dar sentido a la vida. Busca respuestas en la ciencia, en la filosofía, en la iglesia ortodoxa y siente una gran decepción por lo que encuentra en todas ellas. Arremetió contra todo y contra todos y sus últimos escritos inflamaron el pensamiento de un hombre, que tiempo después sería conocido en todo el mundo por su coraje, Mahatma Gandhi. Se conocieron y se inició entre los dos una correspondencia periódica a principios de noviembre del año 1091, Gandhi le hablaría de la lucha de los indios en la provincia sudafricana de Transvaal, donde ya empezaba a gestarse el experimento africano que años más tarde sería conocido como apartheid. Tolstoy ya en sus últimos meses de vida, se distancia de las letras para expresar su amor y su deseo de liderar un movimiento profundamente humano. De genio de la literatura, se despliegan una serie de sucesos, que trasladan su imagen a la de un profeta capaz de enaltecer con sus palabras. Aún no teniendo por qué ser el mismo proceso en todos los individuos, sí que existe un sentimiento generalizado y común en el caminante que denota disconformidad, discrepancia con la vida y todo lo establecido. Sabe que hay algo más allá de lo que percibe con sus sentidos, y que el mundo real todavía permanece oculto. Ahora sabe que duerme, pero quizá ya ha decidido, dejar de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.